¡Suscríbete al canal! Personajes que crea, pero que se empeña en ser otra cosa. ¿Está ella ahí? No. Hola, papi. Te echo de menos. Mi hija. ¿Tiene hijos? Niña. Llevo dos años sin verla. Perdón por observarla. Cuesta no hacerlo. Tenemos que convencer al juez de que te ha recuperado y te conceda de nuevo las 10 días. ¿Qué quieres, Julia? Necesito verle y tocarle. Es mi hijo. Dame la mano. No digas eso. Es el trabajo de papá. Mírame. Necesito que admitas lo que hiciste. Que afrontes lo que no quieres afrontar y que me digas la verdad. ¿Te irás conmigo sin preguntas? Sí. Admite que lo hiciste. ¿Sabes cuántas veces me contaba que te enseñaría cómo nadaba? Intentaba llamar tu atendida. Solo tenías que mirarla y fuiste incapaz. No sé cómo perdonarme. Vuelve a casa. Por favor. ¿Suplicas? Ven conmigo. ¿Dónde? Donde sea. No dejaré que vuelvas a verle. ¡Has dicho que se iba a ver! ¡No me dejarías verlo! ¡No! Eres incapaz de sentir nada, ¿verdad? Amar el amor. Pero no tienes tiempo para las personas. Amar el amor.